Hola, ¿cómo se llama el recorrido de la renta de garantía de ingresos de forma paralela a la Plataforma de Derechos Sociales de Gasteiz? Nos quedaría finalizar ese recorrido recordando lo que pasó a principios del año pasado, cuando la ley elevaba un 8% el salario mínimo interprofesional, lo que chocaba con la ley de garantía de ingresos para la inclusión social y ante la que el Gobierno vasco no dudó en buscar un subterfugio de aquella ley española para no subir ese 8% a la renta de garantía de ingresos, demostrando una vez más que la prioridad del Gobierno vasco se aleja bastante de la cobertura de las personas más necesitadas y, como decíamos en 2011, está más preocupada de otros proyectos como las grandes infraestructuras. Aquella vez volvimos a salir a la calle, recorrimos las oficinas de la ANVIDI una vez más, como hemos hecho muchas veces desde la APDS. En esas oficinas volvimos a ver un maltrato institucional aberrante, volvimos a ver desesperación, volvimos a ver ansiedad, volvimos a ver indefensión entre un montón de personas perceptoras y que no perciben la ERGE ni la PCV a pesar de vivir en la pobreza. Consiguieron con dicha postura ponernos de acuerdo a todos los sindicatos de esta comunidad autónoma y a un montón de colectivos sociales. Lo que tenemos claro es que, ante el aumento de la pobreza y de los índices de exclusión social, este Gobierno vasco ha tomado la decisión de recortar las prestaciones sociales. Hoy día hablamos de la reforma que se plantea para la renta de garantía de ingresos y para la inclusión social. El pasado 31 de mayo se presentó el documento de bases. Como primer apunte, bajo nuestro punto de vista, aparecen numerosos análisis y estadísticas, pero no se tiene en cuenta el impacto desde un punto de vista de género, tal como debería de hacerse de acuerdo al artículo 19 de la Ley 4.2005. En el mismo documento plantean 15 modificaciones y 5 cambios. No nos vamos a extender. Han pasado por aquí decenas de colectivos. Creemos que lo que vamos a decir no es nuevo para quienes habéis estado en todas las comisiones. Tanto que saben perfectamente que establecer una prestación por domicilio, sin tener en cuenta cuántas unidades de convivencia se ven obligadas a vivir bajo el mismo domicilio, y la causa, que son los altos precios del alquiler y de las hipotecas en este país, es dejar fuera del sistema a miles de personas que no puedan poder hacer frente en solitario a los gastos de vivienda y de subsistencia con 650 euros. Desvincular la cuantía de la renta del salario mínimo o de otros índices como el IPC, en el mejor de los casos, va a suponer congelar sin edíe las prestaciones sociales. Consideramos que se debería recuperar la situación previa a la Ley 4.2001 respecto al empadronamiento, estableciendo el periodo mínimo en un año. Sí que consideramos positivo el tratamiento que se plantea hacia las personas refugiadas respecto a la exención del requisito del periodo mínimo de empadronamiento y la documentación exigida, y creemos que se debería extender a otros colectivos. Se siguen solicitando certificados de bienes inmuebles en los países de origen cuando se sabe perfectamente que en muchos de los países de origen no hay posibilidad de tramitar esos expedientes, porque no hay registro de bienes inmuebles en muchos de ellos, porque no hay posibilidad de tramitarlos. Sigue siendo otra trampa, además, para dejar fuera a miles de personas migradas de las prestaciones sociales. Se desprende de todas las modificaciones y todo el análisis un discurso heteropatriarcal y una visión de la familia tradicional como único eje que no se corresponde con la realidad de hoy día. Por mucho que se plantee que haya 100 euros para las víctimas de violencia de género, mantener las estructuras patriarcales y las estructuras de familia tradicional como eje de la sociedad supone perpetuar la violencia de género, bajo nuestro punto de vista. Se habla de aumentar la empleabilidad. No se tiene en cuenta que el 20% de las personas que perciben la RGI son personas trabajadoras. No se tiene en cuenta que el 30% son personas pensionistas. Esa mitad no tiene un problema de empleabilidad, tiene un problema de precariedad, tiene un problema de que las pensiones son una auténtica miseria. En el mismo informe se habla de que el actual contexto socioeconómico tiene unos puestos de trabajo que se caracterizan por bajos salarios, jornadas parciales, contrataciones temporales y discontinuas, el crecimiento de este tipo de empleos. Y la solución que se plantea es bonificar a las empresas por contratar a personas que cobran la RGI. Bajo nuestro punto de vista, sin medidas para mejorar la calidad del empleo y la dignidad de las pensiones, no se soluciona absolutamente nada. Son medidas de subvención a empresas para contratar a pobres. Así de claro, si no se obliga a las empresas a proporcionar un empleo de calidad, si no se habla de una fiscalidad justa precisamente en contra de los acuerdos que llegan tomando en esta Cámara Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, es imposible que hablemos de lo mismo. No es un problema la empleabilidad en este caso. Volvemos a oírles hablar del fraude de las prestaciones. Estamos muy cansadas. Durante seis años y pico de plataforma de derechos sociales, hemos estado hablando del fraude de las prestaciones sociales durante seis años y pico. Nos encantaría oírles hablar de una maldita vez del fraude fiscal. La sostenibilidad del sistema de protección social que alegáis no puede basarse en recortar prestaciones. No puede. Debe realizarse mediante una reforma de la política fiscal, para que quien más tiene más pague y no al revés. Como hemos expresado rápidamente, se me acaba el tiempo, pero lo haré rápidamente. Si me permitís un par de minutos, acabamos ya. Haciendo un análisis de nuestra actividad como plataforma desde el año 2011, lo que nos quedaba claro es, desde el año 2009, quien marca las políticas sociales en esta Cámara es el Partido Popular. Así de claro. Seguimos teniendo delante las mismas políticas que cuando surgimos en 2011. En aquel entonces la excusa era la crisis. Hoy es la sostenibilidad del sistema. La realidad que es que estamos viviendo una auténtica reversión de los derechos sociales. Las políticas de criminalización de las personas perceptoras solo provocan enfrentamiento y confrontación. Lo sabéis de sobra. Lo sabéis de sobra. Se hizo una comisión, como ha comentado Miriam, en el Ayuntamiento de Gasteiz, especial sobre las ayudas sociales, que fue propuesta por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. En dicha comisión creemos que no se han leído las conclusiones. Si se las han leído, no las recuerdan. No recuerdan la crispación social que hemos vivido en Gasteiz, después del incendio discurso del Partido Popular y Javier Maroto. No recuerdan siquiera que ostientan el Gobierno de la ciudad de Gasteiz gracias a la movilización popular por los derechos sociales y por la convivencia. No lo recuerdan. Pero no lo recuerdan. ¿Y por qué no lo recuerdan? Porque la práctica que realizan es de ser auténticos y auténticas mercenarias de la política. Participamos en esta comisión, a pesar de ser un espacio que no nos es cómodo ni nos es el espacio habitual de trabajo, para decirles cara a cara lo que pensamos. Pero tenemos claro que no tenemos ni un minuto más que perder en estos espacios. Según acabemos, hemos dado la decisión de no esperar siquiera el turno de palabra. Tenemos bien claro que si vamos a poder modificar las políticas sociales que están planteando, solo se podrán modificar desde la calle, solo se podrán modificar desde el planteamiento de una movilización social justa, de una movilización social sostenida. Y por tanto, y mientras desde este Parlamento y desde esta Cámara no se preocupe de las 60.000 familias pobres que no acceden a la renta de garantía de ingresos y de las 63.000 que son pobres a pesar de cubrirla, no tenemos mucho más que decir. Por tanto, aquí acabamos agradecer a quienes sí que nos escuchan, a quienes sí que tienen dentro de su agenda lo que nosotros y nosotras decimos y a los que de verdad y las que de verdad creen en una sociedad más cohesionada y más justa, que no es para nada la que se está debatiendo en esta reforma. Gracias.